Una cosa que te quería comentar es sobre Robo, que es un personaje que me resulta muy entrañable y que se me asemeja mucho, se me parece mucho a Vivi de Final Fantasy IX. Tiene bastantes similitudes y a lo mejor en algún momento en el canal hago comparaciones entre personajes de distintos juegos de JRPG y tenía distintas misiones secundarias Robo y una de ellas me gusta mucho porque le hace crecer como personaje y era el del bosque de Fiona. Y lo hace más humano. Exactamente, porque era lo único que puede permanecer, lo voy a contar para que la gente lo sepa, era el tema de que había un bosque que resulta que iba a desaparecer. De hecho, ese bosque no existía realmente en el presente. Y me acuerdo perfectamente que en las Islas del Cielo había un NPC que le tenías que decir la reina quiere quemar esta planta mágica, ¿qué hago? Y tú tenías el poder de decirle, guárdatela, quémala. Si la guardabas, Fiona era la heredera de esa mujer y entonces podías activar esa misión y digamos que Robo se quedaba en el pasado para poder ayudar a Fiona a que el bosque resucitase. Pero eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Es que todo el juego es una obra de arte. O sea, tantos pequeños detalles en tantas partes. Y eso lo que tú dices que lo humaniza, que a Robo, en este caso con esta misión, lo humaniza porque es Robo haciendo un robot el que toma iniciativas, el que, aunque al principio no tanta, pero como que toma iniciativas y dice yo quiero salvar a los humanos, lo valora cuando realmente otra misión secundaria. Él estaba programado, luego descubrimos que él estaba programado para destruir a los humanos, para estudiarlos, pero para luego que los robots, lo típico, las máquinas manipulen al ser humano. Eso era brillante. Pero te tenías que enfrentar luego a otros también parecidos a él, que eran de... Sí, exactamente. Eso era al principio. Al principio, cuando conocemos a Robo, es verdad que digamos que tus compañeros... Él ha perdido la memoria porque estaba roto, estaba no sé cuántos años durmiendo y tenía como Vivi, despertó. Es que se parece mucho. Y entonces pues sus compañeros intentaron atacar a los humanos, pero Robo como le habían los humanos. Le habían ayudado. Él, sin saberlo, ve natural que si a mí me han ayudado, pues yo también ayudo. Y se enfrenta a sus parientes. Es que Robo es genial. Por eso es más humano. Exactamente. Y luego en esa misión del bosque. Luego, después cuando conoce a su pareja, que es como una especie de robot rosa. Rosa y con la cita. Sí, sí. Pero se tiene que enfrentar a ella porque él ya ha madurado como robot, como persona, y sabe que lo que están haciendo ellos está mal. Porque él ha conocido a los humanos que son buenos. Porque existen humanos mal. Él ha conocido el mal y ha conocido el bien. Y luego se enfrenta al cerebro madre y dice, Robo para mí es de los mejores personajes, si no el mejor objetivamente hablando, que está el mejor construido. A mí me gusta Frojo, ¿eh? Pero Robo, muchos Robo, ¿eh? Lo que soort se teme en la descripción de los demás. Hola. Por favor, ¿eh? Gracias.